Fein, la nueva y cautivadora fragancia femenina de Paco Rabanne, se presentó en el Palacio Paz, en el marco de un evento multisensorial, reuniendo a grandes figuras del espectáculo como Oriana Sabatini, Justina Bustos, Zaira Nara, Delphi Chávez, Sophie Fernández, Victoria Sarabia, Tuli Acosta, Minerva Casero y Brenda Asnikar. En una fiesta con más de 200 invitados sumergidos en la esencia misma de la feminidad de Paco Rabanne, entre musas eternamente modernas, se presentó Fein, con una firma olfativa a la vez hiperfemenina y vanguardista, en un frasco resplandeciente, inspirado en las creaciones de moda más emblemáticas de Paco Rabanne, constituyendo un irresistible objeto de deseo. En esta celebración, los diseños de Paco Rabanne también fueron protagonistas, ya que no solo las invitadas principales lucieron prendas vanguardistas del diseñador, sino que también fueron exhibidas piezas icónicas de la colección archivo de la marca. Además, los invitados pudieron disfrutar de un cuarto inmersivo donde, a través de una proyección tricentésimo-sexagésimo, conocieron la inspiración, los orígenes, el ADN de la marca y el presente, representado por Julien Dosena. Por su parte, las DJ Sol Porro y Franie Smith fueron las encargadas de poner ritmo en la noche de Paco Rabanne con diferentes sets inspirados en el espíritu vanguardista del diseñador. Cerca de la medianoche, la cantante Chule Von Wernich acaparó todas las miradas en el escenario interpretando el clásico hit de David Bowie que da nombre a esta nueva fragancia, Fame. Los códigos emblemáticos de Paco Rabanne se presentaron en una nueva versión fresca y glamorosa con una fragancia innovadora y sensual, un frasco lujoso e irresistible, y deslumbrantes embajadoras. ¡Gracias!